Vendría Ana Barancini, pues che qué bárbaro, de veras que estamos derrochando buena vibra, se acaba de ir Óscar, ahora viene la Ana, como le digo yo, y pura buena vibra. Tratamos, tratamos. Oye, fuiste al Consejo Nacional Agropecuario, te vieron, eh. Pues toda la problemática que estamos enfrentando en todo el país, como la sequía, la carencia de agua, el superpeso para las exportaciones, a veces no es tan sano porque te rinde menos el dinero para los insumos. Pero por otro lado, ves la grandeza de la vocación agrícola, que es lo más bonito, ¿no? Que todos batallamos con lo mismo, todos queremos lo mismo y todos procuramos dar de comer a toda una nación, que esa es nuestra vocación. Oye, no sé si se leíste, el otro día estaba leyendo una columna de una mujer agropecuaria. De los mochis, ¿no? Sí, y este, y me sorprendió el número de mujeres en la agricultura en México. Sí, somos poquitas, todavía somos poquitas en comparación, ¿no? Pero ahí estamos dando la batalla. Sí, sí. Oye, pero qué interesante de alguna manera, pues, meterse a observar esta parte del gremio, ¿no? No, es maravilloso. De la agricultura hecha por mujeres. Es maravilloso, de verdad, la ciencia agrícola es, el oficio agrícola es formidable. Me encanta, me encanta. ¿Qué les puedo decir? Pues, vengo de familia. Oye, este, tu familia de... Desde mi abuelo, pues. De la costa, ¿no? De la costa, hermosillos, sí, sí, sí. Ajá. ¿Cuántos meses tiene que...? Ahorita empezamos en diciembre y en abril, con todo el favor de Dios, cosechamos la sandía. Y la nuez es de año a año. El garbanzo es también un ciclo como es siete meses. Oye, qué padre está lo del garbanzo. Hace poco hubo un congreso. El congreso. El congreso aquí y en el NIFAP. Y este, y la verdad es que de repente hay nichos que, a los que no te asomas, pues, y asomas tantito la nariz como si es el ojo, y te descubren un mundo interesantísimo. No, un mundo maravilloso. De verdad que, muchachos, los que les gusta la agricultura, anímense. Es una rama hermosísima que te humaniza un montón. Ajá. Y sobre todo que es, que, que reditúa en el bien de toda una nación. Tú necesitas de un médico, de un de repente, ¿no? Sí. Un abogado, espero que no le necesites, pero pues también vas a necesitar un abogado de un de repente. Pero de un agricultor necesitas tres veces al día. Por lo menos. Por lo menos. Nadie se acostumbra a no comer. Sí, exactamente. Y es una gran verdad. Pero fíjate, nos fuimos por otro lado. Nos fuimos, sí. Va a regañar la Beatriz Morales, ¿eh? Oye. No, yo dije, uy, voy a tener a este par de cracks. Este. Anda chambeando a la Beatriz. Es que, es que se juntaron un grupo de personas, pues, de entrada, muy chambeadoras. Sí, sí. Que queremos mucho hermosillo. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que nos caracteriza, el grupo de personas que estamos ahí metidas en este proyecto de la Villa Navideña. Es nuestro amor hermosillo. Nuestro amor a la comunidad. Cuéntanos, ¿qué nos van a presentar? Oigan, está increíble, por favor. Primero que nada, suelas, gracias por el espacio, ¿no? Para que nos permites compartir con todo el público, con toda la audiencia, este bonito proyecto encabezado por la Beatriz Morales, que es la Beatriz, si no saben, es hija de un arquitecto muy famoso que en paz descansa. Don Pano Morales. Don Pano Morales, entre otras obras, es el que hizo el techo volado del, este, ¿cómo se llama esta agencia de autos que está por Luis Encinas? Sí, la Luis Encinas de la González González R. González R. Exactamente, y el que ya no existe, pero el que está por el Boulevard Quino, que era la antigua, la Ford. Era la, era, no era la que hermano, o sea, sí. No me acuerdo, no voy a hacer tanto, pero bueno, ya hicieron un edificio. Pero bueno, el chiste es de que la Beatriz tiene una venda artística maravillosa, es muy creativa, y nos invitó a un grupo de personas a participar en la Villa Navideña, en colaboración con el municipio, que también agradecemos mucho al Toño por todas las facilidades que ha dado. Y que se ve que se están proponiendo hacer espacios públicos, familiares, para que todo hermosillo disfrutemos de estas fiestas navideñas como debe de ser, ¿no? En familia, tranquilos, alegres, contentos, promoviendo los productos locales. Entonces, esta Villa Navideña, la inauguramos con todo el favor de Dios, el viernes. Mañana. Mañana, para que vayan, nos acompañen, es el encendido del árbol, y van a ver diferentes cabañitas, o pues sí, cabañitas, ¿no? Donde una empresa de la localidad presenta sus productos. No es vendimia, es para que es inspiracional, para que vean la grandeza de los corazones de los hermosillenses. Y que digan, ah, yo me quiero dedicar a hacer jamoncillo, ah, yo me quiero dedicar a hacer coyotas, ah, qué padre, y la actividad agrícola. Entonces, de las diferentes, por ejemplo, está Molino en la fama, los agricultores de la Costa Hermosillo, patrocinamos otra cabañita, está Xerox, que tiene un montón de años, yo no sabía en la localidad, más de 50 años. Ah, más de 50. Más de 50 años, está Cafenio, están, pues, diferentes, ¿no? Diferentes personas que nos involucramos en el proyecto y que les queremos compartir el orgullo hermosillense, ¿no? De pertenecer a Hermosillo. De pertenecer a Hermosillo. Es tan importante fortalecer la identidad, en este caso, del hermosillense, del sonorense, porque eso te permite cuidar tu ciudad. Exactamente, y quererla, y aportar, y no estarnos quejando de que no, sino decir, a ver, si nos quejamos, hay que proponer algo. Entonces, esa plaza, se quito. Estás hablando de la plaza Alonso Vidal. Ajá, la que era, en mi época, la antigua plaza de la bandera. La plaza de la bandera, sí, sí. Los que son para abajo, como la plaza Alonso Vidal, ¿no? Pero está ahí, en el contrasquina del Palacio Municipal. Entonces, la idea es proponer un viaje familiar a la Villa Navideña. Exactamente, váyanse con sus abuelitos, con sus papás, con sus hijos, con sus sobrinos, con su perro, con quien se deje, ¿no? A poder disfrutar de toda la maravilla de la producción hermosillense. Sí. Oye, y entiendo que reciclaron algunos adornos navidades. Sí, el Arón, ahí es que, te digo que se juntó puro crack ahí, ¿no? De verdad que, yo estoy de colada, pero el Arón ambientalista que le digo, consiguieron arbolitos de Navidad reciclados y va a ser como el bosque de la villa. Entonces, y las casitas que conseguimos un gran donativo ahí de maderas, se van a reciclar para el año que entra. Entonces, el chiste es, están diferentes causas ahí metidas, ¿no? O sea, el ambientalista, la promoción de productos, la inspiracional de ver la grandeza de Hermosillo y enraizarnos en nuestra ciudad para cuidarnos. Y sobre todo, pues, yo creo que el compartir en un espacio tan bonito estas fiestas que vamos a vivir, ¿no? Tan llenas de significado que son las fiestas navideñas. Sí, sobre todo hay que aprovechar que está, está rica la tarde-noche, fresca, pero no así como para no permitirte salir de tu casa, que te tienes que poner ahí el gorrito y el chocolatito caliente. Oye, para que no se encueven, ¿no? O sea, no se encueven, vayan, se tomen su chocolatito, su churro, se cruzan a Plaza Zaragoza, dan la vuelta, consumen ahí las papitas, los toques. Entonces, es una fiesta, es una fiesta y que entre todos hay que sacar la fiesta, ¿no? Pero imagínate lo que es para los niños, para las niñas. Para uno, Soledad, uno de rugo, dices que te emocionas, ¿no? Con todas las cosas, con todas las novedades. Ajá. Y tan bonito que está el Boulevard Hidalgo, de verdad, que le han echado un chorro de galleta. Sí, sí, sí. O sea, se nota que al municipio le está echando ganas de aprovechar los espacios públicos. No me da comisión el toño, ¿eh? O sea, lo de verdad, o sea, lo digo de corazón. No necesito. Oye, este, no. Trabajo todos los días, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me da mucho gusto la unión que finalmente logran entre ustedes, empresarios, que lo que procuran es expresar eso, como ya decía, la capacidad que tiene el Hermosillense para crear y también, pues, para fortalecer la identidad. Exacto. Y que conozcan todo lo que se produce, muchachos, de verdad. Tú, el auditorio, que a veces no tenemos idea que, ay, en la costa se produce la calabaza baronato, o se produce nueces, o se produce garbanzos, o se produce pérsimo. Sabes que siembran algo aquellos locos, ¿no? Sí. Pero no se conoce el fruto de ese trabajo que es muy sacrificado y que queremos dar a nuestra cabañita, ¿no? Sí, la de la costa. Ajá, los ganaderos, pues, darán a conocer lo suyo, los de cero, el café, no darán a conocer lo suyo, pero que se sientan orgullosos que somos gente trabajadora, gente emprendedora, gente con visión, gente solidaria, gente que queremos compartir, ¿no? Lo que somos. Sí, así es. Los frutos de nuestro trabajo. No, pues, la verdad de las cosas es que yo particularmente las he visto a ti y a la Beatriz Morales. Esta Beatriz es una tipica. Trabajar y son, la verdad, las cosas muy, muy chingadas. Oye, y honor a quien honor merece, ¿eh? La Beatriz fue la que encabezó el proyecto. Ahorita anda decorando las cabañas, por eso no pudo estar aquí, pero tiene una visión, como vivió, le gusta mucho el arte, el estético, entonces lo quiere plasmar. Yo ayer, fíjate, que me estacioné por ahí y la vi en la plaza y ya me dijo, mira, es que aquí se puede poner el marco para que se tomen la foto y que los niños... Uy, elegir, elegir, elegir el hámster a la Beatriz Morales. No, qué buena onda, qué buena onda. Pues, muchas gracias por venir a compartirnos este tipo de... No, no, Soledad, qué linda que nos das el espacio, de verdad, se agradece. De posibilidades que tenemos, ¿no? Muchas felicidades. Y a quienes nos están viendo, compartan esta información, digan que va a estar la Villa Navideña. Villa Navideña, del 8 de diciembre al 7 de enero. Ahí en la plaza Alonso Vidal. Anda, en la plaza Alonso Vidal. De 5 a 10 de la noche y los esperamos. ¡Ay, qué padre! Bueno, pues por allá nos vemos, por favor de Dios, mañana. ¿A qué nos va a hacer la inauguración? A las 6 y media. A las 6 y media. 6 y media y los esperamos. Ah, padrísimo, padrísimo. Ok, pues ahí nos vemos. Bueno, muchas gracias. Los esperamos, que se llene la plaza, muchachos. Sí, 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 exactamente. ¿Qué tenemos, Gerardo? ¿Opinión? Ya nos quiere correr. Bueno, pues vamos a ver quién nos trae hoy Opinión 51.